Chihuahua De cansas bajo la lana La fiesta va para el largo Se pasea con gente brava Y también el respetado Saquen botillas de whisky Los migas se la pelaron Las leyes americanas Ya han querido encerrarlo Lo siguieron todo un año Pa' que cayera en un cuatro Tardaron más en seguirlo Afuera anda disfrutando Y juro Manuela disparó